Y ahora vamos a ver el método de sintonización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Wow. Ok. 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 De proporcionar la constante integral y la constante derivativa Para cada sistema Para cada tipo de sistema va a existir Una configuración diferente de constantes Los valores no van a ser los mismos para una planta que para otra Si ustedes configuran un PID Para controlar la velocidad de un motor De CD Que intentan llevar ese PID Dije ah no vayas Funciono mi PID soy la onda Voy a hacer un PID ahora de Posición de un Tervo para mantener una mesa correctamente colocada Van e intentan poner este PID El mismo PID que usaron entre el sistema anterior Las mismas constantes Ya va a funcionar ahorita local Lo corren y nada No fununcia No funca Eso es por lo que les comento Cada sistema va a tener su configuración Cada sistema va a tener la Sintonización diferente La sintonización de los valores de la constante integral La constante proporcional y la constante derivativa A menos que la dinámica del sistema sea igual Igualita igualita o muy parecida Entonces si será la posibilidad Pero es muy raro Es complicado encontrar sistemas totalmente análogos Debido a que Este tiene cierto rozamiento Acá el material es diferente Y ya no tiene los mismos valores Que el otro sistema Etcétera Y lo que vamos a ver en este tema Es esa sintonización Es encontrar los valores adecuados Para la constante proporcional integral y derivativa Para la implementación de un PID Incluso con un pequeño PID También podemos implementar el control proporcional integral En caso de Poner en cero a la constante derivativa Ya no tendría efecto la constante derivativa Podemos utilizar un control proporcional derivativo Poniendo en cero la constante integral Y podemos tener un control puramente proporcional Poniendo en cero esta constante integral Y esta constante derivativa Solo que en estos casos No vamos a poder obtener un control sin proporcional Porque de hecho Recordemos que el control proporcional Nos ayuda a que la respuesta de nuestro controlador Sea más rápida Porque multiplica el error Así que la amplitud de salida sea mayor Vamos a ver las características que les he mencionado Que el control proporcional Tiene un error en el estado estable Que el control integral Te ayuda a reducir ese error en el estado estable Pero le mete oscilaciones al sistema Y que la constante derivativa Este Te adelanta el error entre millas Y Te ayuda a suprimir sobre impulsos y oscilaciones Además de que Es más rápida la respuesta del sistema Bien Bueno Los métodos de sintonización Que vamos a ver ahora Se llaman Bueno Los bautizaron como Los métodos de Ziegler y Nichols Estos fueron unos ingenieros de control y ventas Que Estaban tratando de implementar Una manera de poder Ehm Aplicarle PID A cualquier Planta posible Principalmente en la industria Porque Pues la demanda de los procesos Fue siendo cada vez mayor Y la sofisticación Y la huea cuántica Y que Los procesos tienen que mantenerse Dentro de los estándares El control Que ahora la temperatura Tiene que estar siempre aquí Porque si no La calidad de este producto Se pierde Que El gasto Tiene que ser siempre constante Para poder tener Material Todo el tiempo Para el proceso Y Jujujuju Muchas cosas ¿No? La industria empezó a demandar Demasiado Demasiado Tanto que Bueno Hay que Traer a sistemas Dentro de ciertas variables Y dentro de ciertos límites Y tenemos que mantenerlos Bajo control Y Los Controles PID Al ser Ehm Analizados Políticos Era complicado Poder Implementar Un PID Para cualquier Planta Porque Normalmente En esos Procesos De la industria A veces No se tenía 100% De la certeza De la dinámica Del sistema O sea No tenían La función De transferencia De cada uno De los elementos Que conformaban Al sistema O Tal vez Si podrían Tardar Demasiado Principalmente Pensemos En que No Como no se Tiene la dinámica De los sistemas Entonces No es posible Verificar Y simularlo Adecuadamente Entonces Se volvía Complicado El hecho De tratar De establecer Un sistema De control Para Las Las plantas Que se iban Generando En la industria Entonces Estos señores Sigler Y Nichols Empezaron A probar Con muchas Plantas Empezaron A hacer Pruebas Con muchas Plantas Empezaron A tratar De implementar PIDs A esas Plantas Y La forma En la que Lo hicieron Es interesante Porque Esta forma Fue Sin la necesidad De tener La función De transferencia Trataban Al sistema Como una Caja Negra Una caja Así No tengo Idea De que Hay adentro Es el sistema Solamente Y tiene Una entrada Conocida Y tiene Una salida Que estoy Analizando Depende De esa Entrada Perdón De Una entrada Conocida Que usualmente Es el escalón El escalón Unitario Y Observando La salida Del sistema Viendo Como se Comporta Que 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 Forma Tiene Que Que Sucede En la salida Del sistema Cuando yo Le introdujo Un escalón Estos señores Trabajaron Y Hasta el momento Bueno Ahorita Les voy a presentar Dos Métodos Que Utilizaron El primer Método Se basa En la salida En la salida En la salida En la salida En aplicar En aplicar Un escalón Al sistema O a la planta En lazo Abierto Este escalón Es unitario Por cierto En lazo Abierto Y aproximar A la planta Un sistema De primer orden Y El segundo Es Con sistemas De tercer orden O mayor Ir Aumentando La ganancia Proporcional En lazo Cerrado Con Cero En el derivador Cero En la constante Integradora Para que no Afecten Al sistema También También Es un escalón Unitario Lo que Entra Al sistema Pero este Este en lazo Cerrado Hasta conseguir Ciertas características En la salida Y a partir De eso Calcular El primer Método Se hace En lazo Abierto No hay Una retroalimentación En el segundo Método Si se hace En lazo Cerrado Y ya hay Un controlador PID Colocado En la planta Para poder Em Conseguir Las características Que se necesitan Para el método Número 2 Hay varios elementos Que hay que considerar Para poder Establecer El método 1 De Ziegler Y Nicole La planta No se conoce Es una caja negra No se exactamente Cual es la dinámica Del sistema De verdad No tengo idea Solo se Cual es la entrada Y se Cual es la salida Entonces Como no se Conoce Nada De la planta La planta Se aproxima Nani Pero yo le cambié Esto No, no Está bien A una Función De transferencia De primer orden De primer orden Como es la función De transferencia De primer orden La función De transferencia De primer orden Es Una ganancia K Por E A la menos ST Que es un retraso Entre Tau S Que es la constante Del tiempo Del sistema Más 1 A ver Déjenme ver Si no la A Arruine Voy a recordar Algo LS LS Era LS LS ¿Dónde está? Dicho Rureka Joder Voy a mover Esto Lo voy a poner Acá Esa sería Una función De transferencia A la que Nos estamos Aproximando El sistema El sistema No sabemos Su función De transferencia No conocemos La dinámica Del sistema Pero lo aproximamos A esta situación Esta es una función De transferencia De una planta De primer orden Bueno De un sistema De primer orden Tenemos Una ganancia K Del sistema Esta ganancia K Le va a decir Al escalón Hasta donde Se va a detener La amplitud De escalones 1 Si la Planta Tiene cierta ganancia K La amplitud De no se Se va a detener La salida Del sistema Es hasta Es acá Por ejemplo Si Por azares Del destino La K De mi sistema Fuera 2 Entonces La respuesta Se va a detener En 2 Tau Eso Tau Que ustedes Ven ahí Es la constante Del tiempo Del sistema No sé Si ya Hayan Escuchado Sobre Tau Alguien Alguna vez Les ha mencionado Sobre la constante De tiempo Tau O la constante De tiempo O Tau A secas Si profe Bueno Yo En Una materia Que se llama Mecánica De materiales Que te mencionaron Sobre Este Elemento Bueno Nada más Que representaba Un esfuerzo Cortante Ok Creo que si estoy Está un poco Alejado Del concepto Que les quería Mencionar Yo O Para nosotros Aquí en control Esta Tau Corresponde A Tiempo El valor De esa Tau Me va A mi A poder Decirme Que En que Tanto Tiempo Mi Sistema Se va A estabilizar Porque Cuando yo Le meto Una Entrada Conocida A un Sistema El Sistema Va A reaccionar A esa Entrada Y va A tratar De seguirla Lo mejor Posible De acuerdo A la Dinámica Del Sistema Y la Va A seguir O va A encontrar El 98 Punto Y Algo De porcentaje De la Señal O sea Ya Va A estar Casi Al 100% En 5 Veces Tau Cuando Sucede Un Tau De Tiempo La Señal Se Encuentra Al 63.33% Del Total De la Salida A 5 Tau En teoría El Sistema Ya Está Estable O sea Que Si mi Tau Vale 1 Un Tau Sucederá En Un Segundo Y Cuando Suceda Un Segundo Mis Perdón Mi Sistema Estará Al 63.33% De la Señal De salida Ejemplo Si mi K Vale 1 1 Y La Entrada Es un Escalón De Amplitud 1 O sea Un Escalón Unitario Voy a Llegar El Escalón Unitario La Señal Roja Es Escalón Unitario Y Esto Que Ven Aquí Es Mi Señal De Salida De La Planta Ahí Está Limitado Vale 1 Entonces Hice un Poco Mal La Gráfica La Gráfica Tiene Una Curvatura Como Mas Así Cuando mi Tao Valga 1 Y Mi Señal De Salida Es 1 Y Mi K Es 1 Perdón Mi K Es 1 Y Mi Señal De Entrada Es Un Escalón Unitario Yo Estaré A Un Tao En El 63 .33% Entonces Estaría 0.633 De la Señal De Salida Y En 5 Tao Mi Señal Estará En El 98 .2 Algo Así Donde Lo Tengo Mejor Si Me Regreso Para 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 Ver Esto De Las Respuestas Que Es Interesante No Tocamos Este Tema Nosotros Porque No Es Parte Del Programa Pero Al Final Y Nos Ayuda A Poco No Está En Esta Unidad No Lo Veo Lo Lo Miren, antes de pasar por allá, estas son las señales de entrada de un sistema de control, las señales de entrada típicas, la señal impulso, que es solamente un impulso durante un instantito de tiempo. Este es el escalón unitario, que vale 1 siempre que t sea mayor que 0. Si el tiempo es menor a 0, la salida en magnitud es 0. Si el tiempo es 0 o mayor, la salida en magnitud es 1. Este es el escalón unitario. Se representa con esta función con respecto al tiempo. Y esta es la transforma de Laplace de este escalón unitario. Es el que vamos a utilizar para el método de Ziegler y Nichols. También tenemos la función rampa, que tal vez no la utilicemos como tal en nuestro programa, pero es bueno conocerla. También tenemos la aceleración o la parábola, que tiene esta forma. Y estas son señales de entrada. Estas diferentes señales de entrada producen una salida diferente al sistema. Nosotros vamos a trabajar con el escalón unitario. Y con este escalón unitario vamos a ver una respuesta de tipo sigmoidal en los primeros sistemas de... En los sistemas de... ¡Ahhh! Para el método 1 de Ziegler-Nichols. Vean. Respuesta de un sistema en un escalón unitario. Este sistema es de primer orden. 1 sobre T por S más 1. En este caso, tau está representado por una T mayúscula. Y, considerando que T está en el lugar de tau, aquí vemos la gráfica que representa a un tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Cuando sucede un tau, mi señal se encuentra en el 63.2% del total al que se supone que debe de llegar. Si es 1, están en 0.632. Si es 10, estaría en 6.32. Si es 100, estaría en 63.2. En este caso, estamos llegando a 1 como amplitud máxima. Entonces, al suceder un tau de tiempo, mi sistema se encuentra ya en el 0.632. Aquí están 2 tau, 3 tau, 4 tau y en 5 tau. Cuando estamos en 5 tau, se dice que mi sistema ya entró en la estabilidad. O sea, que ya no se va a estar transformando la señal de salida y que ya se va a quedar en cierto punto de forma constante. La variación en el infinito va a ser tan pequeña que es despreciable. Y en 5 tau ya tengo el 99.3% del total de la señal de salida. Esta es una respuesta de tipo sigmoidal porque es como una curvita que va llegando hacia un punto y genera un valle así nada más. Y se detiene y ahí se queda en el infinito. El infinito se va a quedar en 1 nuestra señal siempre. Ese tipo de respuestas es el que buscamos para el método número 1 de Sigler y Nichols. Si por alguna razón mi planta no me da esta respuesta, una respuesta de tipo sigmoidal, entonces no puedo aplicar el método de Sigler y Nichols. Número 1. Posiblemente pueda aplicar el método número 2. Voy a regresar. Eso solo fue como información que cura. Cosas que les pueden ayudar a entender un poco más el contexto de lo que les estoy hablando. Era 99.2%. Que no, que feos nueves. Ok. Como les mencioné hace un momento, otra característica de este método 2 de Sigler y Nichols es que solo se aplica para respuestas del sistema de tipo sigmoidal. ¿Qué es el método 2 de Sigler y Nichols? ¿Qué horrible quedó eso? Vamos a ver ahí en nuestro pizarro. Por un momento pensé que diría Sigma. Estas respuestas del tipo sigmoidal es esta justamente que ven aquí arriba. De hecho, me la voy a llevar para ahí abajo. What? Eso es extraño. ¿Qué? Ahí está. Esa es la respuesta del tipo sigmoidal. Esta que ven aquí. Como una montañita que va subiendo y termina en una superficie plana. ¿Qué? 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 Otra cosa que hay que considerar para aplicar el método de Sigler y Nichols es que se basa en la respuesta a un escalón unitario en lazo abierto en lazo abierto. ¿Por qué? ¿Qué? La respuesta del sistema a un escalón unitario de lazo abierto. Vimos que la función del escalón unitario es U de T y que esta es de la siguiente manera. 0 cuando es menor que T y 1 cuando es mayor 0 cuando T es menor que 0 y 1 cuando T es mayor o igual a 0 y es 1 sobre S en la plaza vemos vemos la siguiente situación ¿cómo describirlo? es como tal RDS y C de S y este es mi sistema pero con RDS o a la 1 sobre S que corresponde al escalón unitario o podemos verlo de la siguiente manera o o o Salón unitario La entrada al sistema Enlazo abierto Por eso no hay retroalimentación Gracias por ver el video 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 Vamos a seguir una serie de pasos Estos pasos es primero Tener al sistema Como no tenemos al sistema de forma física Pues vamos a simularlo en MATLAB Podemos simularlo desde Simulink o directamente desde código Vamos a hacerlo en las dos Para que puedan practicar en la parte del script Que es puro código escrito Y también puedan practicar en Simulink Tienen razón Ayer yo les estaba hablando de un examen Ni siquiera hemos usado lo suficiente MATLAB Una pregunta ¿Ya dimos un tour general por MATLAB? Así muy sencillo y tranquilo de la interfaz y así No, no lo vimos No, no lo vimos el tour general por MATLAB No, no lo vimos el tour general por MATLAB Pues ahorita lo vamos a ver Primero voy a terminar el tema del Sigrenikos número uno Vamos a pasar a simularlo Y cuando pasemos a simularlo Ya les doy el tour general por MATLAB Y ya procedemos a hacer la simulación Bien Nosotros nos vamos a basar en esto Vamos a aproximar al sistema A una función de transferencia De un sistema de primer orden Con retraso en caso de que lo tenga La respuesta tiene que ser De tipo sigmoidal Y lo que vamos a hacer Es aplicar un escalón unitario Al sistema en lazo abierto Para observar esta respuesta Y de acuerdo a las características De esta respuesta Nosotros Hacer La sintonización De nuestro PID ¿Saben qué? Vamos a ir un pequeño break Nos vemos a las ¿Qué les parece a las 10-5? ¿Sí? Sí, profe Va Ok Ok ¡Gracias! 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 Gracias. 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 superado. Hola, profe. Hola. 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 Bien, voy a conseguir esa tablita y ese ejemplo. Gracias por ver el video. Confiar, 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 confiar de veces. Gracias. 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 Tau. Consideras el retraso y de que empieza a subir el sistema al momento donde corta la pendiente es acá ese valor donde se estabilizó la señal tienes el tiempo de Tau. bien. eso es lo que se hace y ya tengo preparado un ejemplo. Gracias. 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 eso que ven aquí es una gráfica de un sistema que tiene un pequeño retraso y de 2 segundos que se estabiliza en K igual a 2 la ganancia del sistema es 2 y que tiene un Tau que va desde aquí que es aproximadamente 2 como hasta 11 por eso 2 menos 11 9 Tau igual a 9 L igual a 2 K igual a 2 Tau igual a 9 se supone que no se conoce la función de transferencia de este sistema pero para simularlo hay que saberla no yo les voy a presentar ahorita en un momentito una simulación de esto que me va a dar esa gráfica precisamente no va a tener la pendiente no va a tener trazado acá y no va a tener trazado a Tau porque pues esta es una gráfica obtenida de esa situación en donde se le aplicó este método pero el sistema si me va a dar la gráfica azul aquí que el pay de con respecto al tiempo es esto que ustedes ven aquí a ver déjenme pongo el diagrama del pay de para que se den una idea mayor más o menos el error el controlador bueno ahí voy a poner pay de pay de veo bueno me voy a poner plata pero si son y 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 esta es la estructura, una estructura muy sencilla de un PID en donde tenemos la retroalimentación de la retroalimentación se obtiene la diferencia entre la señal de referencia y la señal actual que es el error, este error entra el PID y esta señal que entra el PID se trata de la siguiente manera la KP multiplica el error, la constante integral integra el error y la constante derivativa por la derivada del error esto, si le aplicamos Laplace obtenemos ah, ya lo había presentado ahí arriba obtenemos esto de acá esta es la función de transferencia del PID pero esta función de transferencia no es la que se usa de hecho el método de Ziegler y Nichols utiliza específicamente esta función de transferencia para el PID esta de aquí no tengo si se da en cuenta en esta función de transferencia es posible notar que KP afecta a la parte de proporcional a la parte de la constante integral y a la parte de la constante derivativa así es que KP KP entre TI, TAOI y KP por TAOD KP entre TAOI es la constante integral y KP por TAOD es la constante derivativa bien esa estructura es la que vamos a seguir para el PID y para poder calcular KP, TAOI y TAOD KP, TAOI y TAOD se sigue una pequeña tabla esta tabla que ven aquí nos sirve para calcular KP, TAOI y TAOD de acuerdo a los parámetros obtenidos en la gráfica de aquí arriba la gráfica que ustedes hayan obtenido de aplicar el método de Ziegler y Nichols número 1 a su planta para calcular KP en un control proporcional es TAO entre K por L para calcular un control proporcional e integral es 0.9 por TAO entre KL para KP y L entre 0.3 para TAOI y para poder obtener las constantes del PID es 1.2 TAO entre K por L para KP 2 por L para TAOI y 0.5 L para TAOD así encontramos los valores de cada uno de los elementos que se involucran en la función de transferencia que maneja el método de Ziegler y Nichols y sintonizamos nuestro PID con las constantes adecuadas y digo adecuadas porque no son las perfectas debido a que Ziegler y Nichols querían la posibilidad de poder vender PID bueno y aplicar PID a cualquier tipo de planta pues ellos hicieron muchas 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 pruebas con distintos tipos de plantas y les aplicaron los PID y luego le movieron aquí y luego este después de todo el banco de datos obtenido agarraron e hicieron ajustes promediaron e hicieron medias este aplicaron estadística ¿no? para que hay para allá y boom de ahí salieron estas tablas de muchos 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 dinámicas de sistemas totalmente distintos entonces estas constantes que vamos a obtener esta sintonización que vamos a obtener no es la perfecta para tu planta pero te sirve adecuadamente como un punto inicial un punto de partida para que no empieces en ceros y a jugar ahí con la concepto a ver le voy a subir a esta le voy a bajar a esta a ver no entiendo que está pasando profe que es esa señal extraña que me está saliendo ¿no? para que no pase eso así con este método tienen un punto inicial para poder seguir modificando un poquito estas constantes esta sintonización ¿no? y bueno K de acuerdo a este diagrama es 2 esta gráfica es 2, ahí se sienta la señal L es un retardo de 2 segundos y TAU es 9 segundos les voy a mostrar la simulación de esto después de ver esta simulación también vamos a entrar en MATA o sea, vamos a ahí paso a pasito como se hace Estupendor ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Adiós! 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 Gracias. 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 Está implementada la estrategia de control proporcional, la estrategia de control proporcional integral y la estrategia de control proporcional integral y derivativa. Los valores de Kp, Taui y Taud ya fueron calculados de acuerdo a esta tabla y de acuerdo a estos valores de aquí, que fueron obtenidos de esta gráfica de mi planta. Ya se abrió. Para Kp es 9 entre 4, ¿no? 94 es 2.25. Para el control proporcional. Para un control proporcional e integral. Kp es 0.9 por 9 entre 4, 2.025. Y Taui es L entre 0.3. 2 entre 0.3, porque L vale 2. En este ejercicio 0.66. Para el P y D, Kp por 1.22. Perdón. 1.22 por Tau entre KL, que es 9 entre 4, 2.7. 2 por L para Taui, que es 2 por 2, porque L vale 2. Igual a 4. Y Tau de 0.5 por 2. Aquí está, 0.5 por L. Como L vale 2, es 0.5 por 2, que es igual a 1. Todo esto ya está implementado. Pero nosotros también vamos a ver... Vamos a construirlo. No solo se los voy a enseñar simulado, también vamos a construirlo. No solo se los voy a enseñar simulado. Bien, les explico qué pasa aquí. Esto es simuling. Simuling, como ven, maneja diagramas a bloques. Sí, algunos bloques son un poco extraños, ¿va? Pero maneja diagramas a bloques. Y en simuling van a poder expresar sus diagramas a bloques. Vean, esa es una función de transferencia. La escondan nada más porque se supone que no sabemos cuál es la planta. Supongamos que esta es la planta y que nosotros le vamos a aplicar un escalón. Esta función step es un escalón unitario que va de 0 a 1. Este escalón unitario entra en la función de transferencia de la planta y esto es para agregarle un pequeño retraso, para detener el retraso de los 2 segundos y simular el retraso de la planta. No todas las plantas van a responder de forma inmediata en un mundo real. Así es que le añadimos el retraso. Este scope es un graficador. Te muestra la relación entre un eje vertical, que es usualmente el de la magnitud, y el eje horizontal, que es el del tiempo. Vamos a correr. Es todo esto que ven aquí. Ya está corriendo. Running. Ready. Listo. Ya está. Ya está listo. Voy a ver el scope. Y esta es la gráfica obtenida. Vean. Se detiene en dos. La gráfica. Esta gráfica es esta que está aquí. Justamente esta. Solo la parte azul. Solo la parte azul. El amarillo es el escalón unitario. La línea en magnitud 1, que es el escalón hasta el infinito. Y el azul es la respuesta de mi sistema. Voy a hacer un zoom aquí. Para poder denotar algo importante. Ok. Vamos a hacer el ajuste, porque yo le moví algo ahí que no debí moverle. No, ya está. Ver. El step inicia en uno. Y mi sistema apenas va respondiendo en dos. Dos. Tiene un retraso de dos segundos. Esta señal se estabiliza en dos. Y la pendiente, pues no la trazo, porque aquí está. Y ya lo descargué. Aquí está trazada. Se supone que tau es igual a nueve. Y que L es igual a dos. Y que K es igual a dos. Entonces, a ese sistema. Se construye el PID. Esta, esta es. Este es el, el, este es el escalón. Step. Aquí viene el punto de suma. Del punto de suma pasa por la ganancia KP. Y esa ganancia, esa salida de esta ganancia se va a un sumador de tres puntos. Donde se suma este KP. Todo esto es una suma en paralelo. Estas tres es una suma en paralelo. Se suma KP. Por el error. Más. Tao I. Que es la ganancia. Eh, perdón. Si es la ganancia integral. Por uno sobre ese, que es el integrador. Representado en llegar más a bloques. Se suma. Luego esta misma señal de que sale multiplicando KP por el error. Se multiplica por Tao D. Y se deriva esa señal. Y termina sumándose. Al final todo, todo esto es un bloque. Que sale y se multiplica por la planta. Tenemos el delay. Y esto se retroalimenta. Para ya formar el lazo retroalimentado del PID. En este caso. En este primer caso. KP es 2.25. Tao I es 0. Y Tao D es 0. ¿Por qué? Porque estamos implementando la estrategia. Puramente de control proporcional. Y para el control proporcional. Tao I tiene que ser igual a infinito. Porque está en el denominador. Y así sea 0. En este caso yo simplemente lo multiplico por 0. Y ya. No pasa nada. Y Tao D tiene que ser 0 también. Para tener un control puramente proporcional. Este control. Ya lo hemos hablado antes. Este control. ¿Qué característica va a tener? Un control proporcional. ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Qué es un amplificador de ganancia ajustable? ¿O no es? Sí, 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 sí lo es. Entre las ventajas y desventajas del control proporcional. Hay algo por ahí importante. Que es adecuado mencionar antes de ver esto. Esta respuesta del sistema. Con respecto a la respuesta en el estado estable. ¿Qué le pasa a la señal? 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 Gracias. 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 Damas. Gracias. drauf. Ok, ya. La característica de un control proporcional es que tiene un error en el estado estadístico. estable, esa es la característica, y un error en el estado estable me dice que mi sistema no va a llegar a la magnitud deseada, no va a llegar al valor deseado, se va a quedar un poco antes, voy a ver el scope, y ahí está, esta es la respuesta de mi sistema, empieza a oscilar un poquito, y termina de oscilar y pum se queda, pero hay una diferencia entre la señal de salida de mi sistema, con la señal deseada que es 1, pregunta importante para examen, es una característica de control proporcional, tiene error en el estado estable, vamos a ver el proporcional e integral, según yo si lo vimos, así, bien, 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 saben que, se las perdono porque no se los mencioné, bueno al menos no lo escribí, tal vez si lo dije, pero no lo escribí, característica del controlador proporcional, tiene un error en el estado estable, característica del controlador integral, reduce el error en el estado estable muy considerablemente, casi casi que lo elimina, pero decir que lo elimina es, contraproducción, reduce muy considerablemente el error en el estado estable, pero induce oscilaciones en el sistema, lo hace oscilar más, característica del control derivativo, se adelanta el error, por lo tanto, reduce el sobreimpulso, que es el primer pico que ven de la señal, miren, el sobreimpulso es ese pico que se ve ahí, ese pico que alcanza al máximo y luego ya se empieza a bajar, eso es el sobreimpulso, el control derivativo reduce ese sobreimpulso, y hace más rápido el sistema, la respuesta del sistema, bueno entonces, controlador proporcional, tiene la característica de tener un error en el estado estable, pero al multiplicar el error hace la respuesta del sistema más rápida, controlador integral, tiene la característica de tener un error en el estado estable, pero induce oscilaciones en el sistema, en la respuesta, característica del control derivativo, hace más rápida la respuesta del sistema, y reduce el sobreimpulso de la respuesta del sistema, y también reduce las oscilaciones, eso es importante para el examen ok, ahora vamos a ver la respuesta del proporcional e integral, vamos a ponerla, el valor de kp cambia, el valor de tau y cambia, porque miren ¡Avá! nuevete, o sea pero fue una pregunta, el derivativo, ¿qué es lo que hacía más rápido? ah, el derivativo hace más rápida la respuesta del sistema reduce el sobreimpulso máximo y reduce las oscilaciones del sistema y reduce las oscilaciones del sistema ok así les decía que, para el control pi, kp ahora es 0.9 por tau entre kl y tau entre kl es 2.25 por 0.9 es 2.025 kp ahora vale 2.025, ahí está para tau y es 2, digo, l entre 0.3, l vale 2, está aquí arriba, l vale 2 entre 0.3 es 6.66 pero si se dan cuenta en la forma del control, en la función de transferencia del control de Ziegler y Nichols tau y está en el denominador entonces escribimos 1 entre 0.66 aquí está 1 entre 0.66 pasa por el integrador, se suma la constante derivativa como un subcontrol proporcional integral la constante derivativa es igual a 0 corremos acá vemos aquí y vean la diferencia entre el control proporcional y el control proporcional e integral este es el control proporcional y este es el control proporcional e integral el control proporcional tiene un error en el estado estable, ahí está llega hasta 0.8 cuando debería llegar a 1 pero el control proporcional e integral llega al valor deseado, ahí está pasa por el valor deseado detalle es que el sistema está oscilando más que antes las oscilaciones no paran incluso después de 50 segundos de simulación ese detalle del error de del proporcional e integral puede inducir oscilaciones en el sistema y el sobreimpulso máximo que es este de aquí llega hasta una amplitud de 1.6 llega hasta 1.6 ahora vamos a contrastar estos dos contra el control proporcional integral y derivativo ahora vamos a poner los valores del control proporcional integral y derivativo de acuerdo a lo calculado por acá para el PID se utiliza KP 1 es 1.2 por tau entre KL que es 1.2 por 2.25 9 entre 4 es 2.25 por 1.2 me da 1 2.7 tau I es 2 por L L es igual a 2 entonces 2 por 2 es 4 y tau D es 0.5 por L entonces 0.5 por 2 que vale L es igual a 1 sustituimos estos valores nada más recordamos que tau I está en el denominador entonces va a ser 1 sobre 4 tau D está en el numerador está directamente escrito entonces simplemente es 1 y KP ahí está 2.7 para KP 1 sobre 4 para tau I y 1 para tau D es el mismo sistema le damos play abrimos acá y ja que bonito esta es la señal del PID esta es la señal del PI y esta es la señal del PI ven como el control derivativo Redis reduce considerablemente las oscilaciones del sistema y el valor máximo al que llega ahora es 1.54 en lugar de ser 1.6 reduce el sobreimpulso máximo reduce las oscilaciones que puede inducir el control derivado este integral esta es la simulación te las mostré son solamente pero vamos a aprender a construirla todos juntos también vamos a hacer otras cositas con MATLAB ahí se notan las características de cada uno de los modos de control el proporcional tiene un error en el estado estable el integral reduce considerablemente el error en el estado estable pero induce oscilaciones en la respuesta del sistema y el derivativo reduce esas oscilaciones y reduce el máximo sobreimpulso también tenemos las 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 Gracias. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, que estén bien. Gracias.